Los fans de la supermodelo TiraBanks quedaron en shock, después de que ella se mostrara como nunca antes. Y es que la estrella se dejó ver completamente al natural, sin una gota de maquillaje y sin ningún tipo de filtro. Afortunadamente la modelo recibió la aprobación de sus seguidores, pues aunque no luce tan despampanante como de costumbre, logró conseguir casi 100 mil likes y decenas de piropos. Además de llamar la atención por sus selfies al natural, la modelo dio de qué hablar al confesar que pese a aunque es millonaria prefiere darse una vida muy modesta. Banks cuenta con más de 100 millones de dólares en el banco, sin embargo se da muy pocos lujos, que además suele consultar con su representante económico, e incluso confesó que nunca desprecia comida y se lleva a casa los jabones que le dan en los hoteles. ¿Qué opinas de las fotos al natural de esta supermodelo? Dejanos tus comentarios aquí abajo. Si te ha gustado el video, no olvides compartir, darle like y suscribirte. ¡Gracias!